Por último, no podemos irnos de Oncativo sin antes recorrer su propuesta gastronómica. Ahora vamos a dirigirnos al Club Unión, la sede de la tradicional fiesta del salame casero. ¡Vamos! Hola, bienvenidos al Club Unión de Oncativo. Les habla Gustavo Occhetti, soy vicepresidente de esta institución, sede de la fiesta nacional del salame casero. Esta celebración reúne a cientos de personas de todo el país que se acercan a Oncativo a pasar una jornada inolvidable, donde los salames y la gastronomía son los protagonistas. Bueno, esta fiesta comienza en el año 1974, en una reunión de amigos, los socios del club, los fundadores del club, que compartían, por supuesto, comidas, pero también que traían sus chacinados, los salames que elaboraban, y surgió una idea de decir, bueno, ¿por qué no hacemos la fiesta del salame? Y a la vez elegían cuál era el más rico, o sea, cuál había hecho el salame ese año, por supuesto, arrastrando todas las tradiciones, ¿no es cierto?, gringas y de sus abuelos, del salame que se hacía en los campos, ahí nace la idea y nace la primera fiesta del salame. Eso ha generado, con el correr del tiempo y la difusión de la fiesta, que en todo el país se conozca Oncativo por este producto, aquello que arrancó por esa idea del grupo de amigos, se replicó, fue pasando el tiempo, y ha generado hoy en día, en Oncativo, una industria, porque ya tenemos casi 200 familias trabajando en la elaboración de este producto. ¿Por qué los productos más ricos están en esta ciudad? Porque la elaboración es artesanal y casera, con los mejores ingredientes. No podés irte de este rincón cordobés sin probar sus tradicionales salames. Este año vamos a tener la edición número 49, eso va a ser por historia en el fin de semana largo de agosto, este año sería el 20 de agosto, es el almuerzo central, el domingo 20, a partir del sábado 19 ya tenemos un gran movimiento en el club, porque se produce toda una expo, la expo unión, en donde todas las fuerzas comercial e industrial de nuestra región se congregan para mostrar sus cosas. Es una expo con una entrada libre, por supuesto, a la noche tenemos una gran peña, en donde se degusta el salame, y números musicales, y el almuerzo central es el día domingo, el domingo 20, a partir del mediodía, en donde tenemos una concurrencia de todo el país, porque se llega gente de todo el país a esta fiesta nacional, que aprovecha el fin de semana largo para llegarse a Córdoba, para venir a hacer turismo, y de paso a disfrutar nuestro producto de emblema, que es el salame de Honcativo. ¿No sabés qué llevar de regalo? Entonces anotá, uno de los emblemáticos chacinados de Honcativo es el mejor recuerdo que podés llevar desde este lugar. Te aseguro que todo tu grupo de amigos va a tener una sonrisa de oreja a oreja cuando vean lo que les trajiste. Bueno, los esperamos para que vengan a ver esto que todo lo que estuvimos contando desde el salame de Honcativo, de sus características, y que vengan y lo prueben el fin de semana largo de agosto, desde el 19 al 21, para que se lleguen a nuestra ciudad y prueben esto que nos identifica en todo el país. Así que, muchas gracias y los esperamos. ¿Alguna vez fuiste a la fiesta nacional del salame casero? Acordate, del 19 al 21 de agosto, Honcativo te abre las puertas. Nos vemos ahí. Por último, vamos a degustar una exquisita propuesta gastronómica en el Resto Bar Franco, donde nos está esperando José Luis para pasar un almuerzo increíble. ¿Tenés ganas de ver platos riquísimos? Entonces, acompáñame. ¡Vamos! Hola, bienvenido al programa. Yo soy José Luis Franco. Soy el dueño de Hotel La Posta y Franco Resto Bar. Y, bueno, acá nos dedicamos a satisfacer al cliente, hacerlo de la mejor manera y estamos en la ciudad de Honcativo. ¿Ustedes sabían que este lugar fue uno de los primeros boliches bailables de Honcativo y de toda esta región? Así es. Charlando con José Luis, él nos contó un poco sobre la historia de este Resto Bar. Muchas personas de esta localidad, pero también de pueblos vecinos, se acercaban a este lugar para poder disfrutar de la comida, el baile y la música. Hacemos hincapié mucho en el bife de chorizo, que tenemos un bife de chorizo muy bueno, que ese sale con rúcula, con papa, con provolón. Es un bife que sale muy completo. También tenemos un lomo muy bueno, que sale con un risotto de hongo y una salsa al malbec, que también sale muy bien. Es un plato interesante. También tenemos un plato de pasta muy interesante. Tenemos una lasaña que le hacemos acá, que le hace el chef, que también es una lasaña que realmente se vende muy bien porque es un producto muy, muy, muy bueno. Hacemos también los canelones y toda la pasta que se produce acá es toda pasta casera, con muy buenos resultados de venta. Actualmente vas a poder degustar unos platos de lo más sabrosos y mi preferido en particular fueron las pastas. Súper caseras y riquísimas. Además, este resto bar tiene una carta muy amplia y variada para todos los gustos y paladares. Así que la familia entera va a poder disfrutar de un almuerzo espectacular. Están todos invitados, los esperamos. Muchísimas gracias por escucharme. Nos despedimos de un cativo de la mejor manera y esperamos verlos pronto nuevamente. Espero que puedas visitar y disfrutar por vos mismo de esta localidad. Ellos te esperan con los brazos abiertos.